Saludos, bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo. Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin cota de viento. Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. Un anfiteatro estupendo para coger las citas futbolísticas de mayor calibre. Pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2. Es una alineación que se perfeccionó durante la época dorada del fútbol inglés. Pero que se está volviendo a poner de moda como si fuera una bocanada de aire fresco. Y es interesante, las pelotas llegan principalmente al área desde las bandas. Pero para ello es esencial que los defensas adelanten líneas y no se limiten a mandar centros. Tendrán que hacerse dueños de los laterales y presionar a los rivales en esas zonas. ¡Petido inicial y el partido está en marcha! ¡Intenta la genialidad! Balón largo, intenta superar la línea de centro. Pase largo arriba. Habrá saque de banda. ¡Petido inicial y el partido está en marcha! Decide mandarla hacia adelante. ¡Defiende a la desesperada! ¡Qué habilidad! ¡Juega hacia la banda! ¡La manda al centro! ¡Petido inicial y el partido está en marcha! ¡Balón en largo! Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a porterías totalmente inofensivo. El Estrasburgo está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sufocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices, es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quieres es meterle expresión desde el primer instante, o esa es la teoría, por lo menos, por lo menos poner un centro. ¡Balón arriba! ¡Menudo pase! ¡A ver qué tal el disparo! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Buena entrada con determinación! Tienen muy pocas opciones y juegan de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. ¡A ver qué se saca de la manga! Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Busca una buena jugada. La manda arriba. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Estamos en el ecuador de la primera mitad y el marcador sigue inamovible. Será saque de esquina. ¡De cabeza! ¡Mala, mala definición! ¡Ojo! ¡Qué peligro! ¡Balón para arriba! ¡No dudó en interceptar! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Un pase en largo! ¡Le falta precisión! ¡Retrasan el balón y vuelven a empezar! ¡La pone desde atrás! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Quieres subir el ritmo! ¡Hay contacto! ¡Y va a hacer falta! ¡Pero qué despropósito! El Estrasburgo Transat trata de crear juego Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios Hay que ordenar tácticas e ideas Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada Culmine el gol Ningún equipo ha encajado un gol Así que nos vamos 0-0 al descanso Arranca ya el segundo tiempo Por ahora, solo por ahora, seguimos en tabla Pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura A mí el partido es que me está encantando Y te digo una cosa, se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo Balón en largo Y se encarga de poner el balón en la banda La mete al área Suleimani Busca el desmarque con un pase largo Estefan Mitrovich Se prepara para recibir la pelota Y puede haber una ocasión Y consigue recuperarla Y consigue recuperarla Y sacarán desde la línea Decide mandarla hacia adelante Creo que es de justicia señalar el acierto de ambas defensas en este partido Los entrenadores estarán frotando las manos Pero el público se frota los ojos para no dormirse Habrá quien diga que se trata de un partido aburrido Yo prefiero ver el vaso medio lleno Cometes en fracción y regala una falta Grandísimo control Avanza junto al lateral del área Y ahí va el pase Pega fuerte hacia adelante El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Quiere jugarla rápido hacia adelante Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez Pero la ejecución tiene que ser perfecta Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival De iniciar la carrera en el momento justo Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si les sale bien, sí Pero no existen las estrategias infalibles Y esta tiene sus riesgos y bastantes además Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena La manda arriba Balón para arriba La pone en busca de un rematador La ha dirigido de maravilla El árbitro Pita Supongo que la acción ocurrió fuera del área Entiendo de verdad Entiendo la frustración de los jugadores Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol Que fue interrepida por esa falta ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido La pone en largo La manda al quinto pino El Estrasburac Satt la recupera y vuelve a la carga La defensa hace su trabajo Quiere jugarla rápido hacia adelante Será saque lateral Pierde el duelo físico Y de esta manera concluye el partido de hoy Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo Que de asumir riesgos atacantes Es evidente el resultado ¿Cómo has visto el partido? Se marchan con un empate No creo que estén satisfechos del resultado Pero toca seguir trabajando Y termina así la retransmisión de hoy Gracias por ilustrarnos Maldini Mil gracias Carlos Gracias por ver el partido Gracias por ver el partido Gracias por ver el partido